Te propongo que veamos, antes de comentar sobre la película que vamos a hablar, te propongo que veamos un fragmentito de la última película cubana en llegar al largo listado de censuradas. Se llama Santa y Andrés, es una producción independiente de un director cubano joven llamado Carlos Lechuga, muy talentoso, muy respetado y que acaba de ser censurada. Fíjense ustedes. Yo soy Santa Rodríguez, del Consejo Popular. Sí, sí, ni en qué la puedo ayudar. Desde hace mucho tiempo se le advirtió y se le dijo por las buenas que dejara de escribir tantas mentiras. En los próximos tres días no va a salir. Y yo voy a estar aquí acompañándolo hasta que se termine el evento. Y en tus soplos, mis besos... ¡Tira otro! ¡Me va a partir! ¡Tu amor llegará! ¡Tira otro! Muy buena fotografía. ¿Quién es el director? Carlos Lechuga es un realizador independiente, de hecho, es lo que él está diciendo, que la censura contra esta película es una censura no solo contra él, sino contra las producciones independientes. ¿Dónde se ve la película? Bueno, se está viendo en las computadoras cubanas. Se suponía que iba a formar parte del festival de cine latinoamericano, que tendrá lugar, por cierto, ahora en diciembre en Cuba, y acaba de quedar fuera precisamente de la selección. Porque algunos críticos oficiales del régimen cubano y que publican en los periódicos y las revistas dijeron que era una especie de demonización del socialismo. Que se veía el socialismo como algo muy cruel y, obviamente, esto es más que suficiente. Y no lo es. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, hay que buscarla. No sé si el público que nos está mirando quiere poder ver el resto de la película, ¿dónde tiene que ir? Me imagino que habrá que buscarla por internet. En YouTube. Correcto. Sin duda que está ahí. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Vamos entonces ahora a Trump.